Muy buenos días, hoy lunes 10 de enero del 2022 vamos a orar la cita de Marcos 1 del 14 al 20. Nos dice así, después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos dejando en la barca a su padre con los trabajadores se fueron con Jesús. Te queremos dar gracias Jesús por el regalo de tu palabra. Ahora ponemos este día en tus manos para que puedas acompañarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, este es el segundo lunes del 2022. Y Jesús nos sigue invitando como a proyectar el año, ¿no? Porque pues hoy es el inicio, ¿no? Demos el inicio del Evangelio de Marcos. Y Cristo se presenta como quien tiene un plan de vida, ¿no? Que es predicar el Evangelio. No como algo que hace de vez en cuando en YouTube, ¿no? Cada cierto tiempo. Sino como eso, ¿no? Un plan, ¿no? Un proyecto. Él lo hace siempre, ¿no? Porque es Él, ¿no? Es su identidad. Y pues lo mismo nosotros, ¿no? Predicar el Evangelio. No debe ser algo que hacemos pues de vez en cuando. O cuando me dan ganas. O cuando estoy bien anímicamente. No, sino es hacerlo siempre. Sí, y eso es importante, ¿no? Con lo que somos, ¿no? Es nuestra misma identidad, ¿no? Y nos hace hacer cosas muy locas, ¿no? Como los que están ahora. Ya ven que en el Verbum Day pues hay un grupo de jóvenes que está de misión, ¿no? En Panamá y que debemos ponerlo, ¿no? También en nuestras oraciones. ¿Y qué nos hace hacer cosas tan locas? Pues es lo que somos, ¿no? Lo que somos por dentro. Sí, nosotros pues buscamos ser justos, ser honestos, ser coherentes, buscar la bondad, la misericordia, el amor, ¿no? Y por qué pues, pues porque seguimos a Jesús, ¿no? Lo seguimos de cerca, observamos sus pasos, ¿sí? Y si Jesús decía que el reino de Dios estaba cerca o está cerca, es porque con sus acciones él acercaba el reino a los demás. Si decía que ya es tiempo, ¿sí? Es porque él tenía ese tiempo para hablar con Dios, para sentirlo cerca. Y la invitación de este evangelio pues sigue siendo como a revisar mi vida, ¿no? Quizás estos 365 días o 355, ¿no? Porque vamos, 10, sí, del 2022 y proyectarlo, ¿no? Y quizás el 2021 fue error tras error, mala decisión tras mala decisión. Pues que este 2022 pues podamos vivirlo con él, ¿no? Con Dios, con Jesús, con la Trinidad, con María, ¿no? Con la familia, ¿no? De cerca. Y quizás 365 días para muchos como yo, pues quizás es mucho, ¿no? Y yo sentía la invitación, bueno, al menos quizás 24 horas. Quizás estas 24 horas, ¿no? Del 10 de enero podamos proyectarlas, ¿no? Y podamos vivirlas con él, ¿no? Hacer planes con él, ¿sí? Con él en el centro, ¿no? Porque tal vez 2021 fue ignorarlo, ¿no? Quizás 2021 fue como separarlo. Pues probemos. Pero demos de la oportunidad, ¿no? Jesús dice arrepiéntanse, ¿no? Quizás no lo dice a nosotros. Sí. Y yo sentía un arrepentimiento, pero con conciencia. Y deseo como de enmendar los errores pasados, ¿no? Y quizás lo bonito del Evangelio es que no se queda ahí, ¿no? No se queda como una invitación a observar a Jesús. Sino también es Jesús quien nos llama en concreto, ¿no? Es una invitación a leer el Evangelio y escuchar. Que nos llama también. Que nos sigue llamando hoy. Llamando hoy, 10 de enero. Sí. Quizás, pues, hemos desviado el camino, ¿no? Pero Jesús sabe enderezar los caminos. Puede ser que no lo escuchamos en el 2021 o en lo que va del 2022, ¿no? O lo negamos, ¿no? En algún tiempo. Y aunque nos hayamos desviado, ¿no? Él sabe cómo desde lo que hoy vivimos, desde lo que hoy somos, podamos encauzarlo, enderezarlo, potenciarlo, ¿no? Inclusive si nos equivocamos en alguna decisión muy trascendental, ¿no? Yo creo que Él sabe cómo podemos ser felices con lo que tenemos ahora, hoy. Sí. A Simón Pedro y a su hermano Andrés, ¿no? Los llaman lo que están, ¿no? Toda su vida era preparar esas redes, ¿no? Toda su vida era ser pescadores. Y les llamó como pescadores, ¿no? Como que trasciende ese llamado. Él les dice, síganme. Y los haré pescadores de hombres. ¿Quién eres tú ahorita? ¿Cómo te defines tú hoy? En este inicio de año. Quizás como el mejor músico. Quizás como el mejor ingeniero. Quizás como el mejor influencer. ¿Quién eres? Y en base a lo que tú seas, deja que Jesús trascienda lo que haces a diario. Desde el amor, desde la pasión con que le pones a cada cosa. Pues, pues, deja que Él te lleve más allá. Que Él te lleve a la fraternidad. Que Él te lleve al amor. Que pongas, ¿sí? Deja que Él te diga cómo trascender, ¿no? En la oración. Platiquemos con quien nos conoce, ¿no? Con quien ve el potencial que tenemos dentro. ¿Sí? El que puede enderezar el camino. Que puede potenciar el camino que tú escogiste. El de ser casado. El de ser soltero. El que sea, ¿no? Deja que Él te diga cómo. Cómo se lo dijo a Simón y Andrés, ¿no? Y dice el Evangelio, ¿no? Que después de esto, lo dejaron todo, ¿no? Dejaron la reza ahí, que era su vida, ¿no? Y lo siguieron. Su vida rutinaria de pescadores, ¿no? Todos los días lo mismo. Y dejaron la rutina, ¿no? Y es que al inicio del año como que todo nos parece nuevo, ¿no? Como que todo tiene un aire como nuevo, ¿no? Regresamos al trabajo con fuerzas renovadas, digamos. Con ganas de que todo sea distinto. Pero no sé por qué en el año siempre llega un momento en el que todo se vuelve rutina otra vez. En el que voy y vengo del trabajo. En el que recibo un pago, mi salario, ¿no? Y pago esto, pago aquello. Y series vienen, películas van, ¿no? Estrenos, pues, tenemos, ¿no? Para estos 2022. Pero igual sí van en un círculo, ¿no? Porque, pues, al final, pues, somos seres temporales, ¿no? Y tenemos que entrar en esa dinámica de tiempo, ¿no? Aprender a vivir como a ver que los años pasan, que las series pasan, que la vida se va, ¿no? Aprender a vivir con eso, ¿no? Pero Él, Jesús, puede trascender, ver más allá. Y puede hacer que levantemos la mirada. Y que no nos veamos en nuestro pequeño mundito propio. Sino que levantemos la mirada y veamos que hay horizonte. Que hay otras personas. Que el evangelio necesita ser conocido por más. Solo levantando la mirada y dándole esa potencia a nuestra vida. Podemos hacer mucho, ¿sí? Y a veces también implica renunciar, ¿no? El evangelio también nos pone a otra situación, ¿no? Son como tres actos, ¿no? No sé si lo voy a anotar o no, sí. Sí, son como tres momentos bien, bien interesantes, ¿no? Jesús en su proyecto de vida. El llamado de Andrés y Simón. Y el llamado de Santiago y Juan. Hijos del Cedeo, ¿no? Que por lo visto el Cedeo, pues, era como un buen empresario, ¿no? Porque el evangelio dice, ¿no? Que tenía trabajadores. Y Santiago y Juan iban a seguir el legado de su padre, ¿no? La herencia de su padre. Pero no. Ellos renuncian a eso, ¿no? Y yo siento que, o yo sentía mal la oración. Pues puede ser que otros vean otra cosa. O Jesús los lleve por otro camino. Pero como que el evangelio, el Cedeo, que no lo pone. Para que no olvidemos. Que optar también quiere decir renunciar, ¿no? No siempre es fácil, ¿no? A mí el estar casado, pues, es una felicidad grande. Es algo muy bonito. Una ocasión increíble. Pero implica renuncia, ¿no? Implica renunciar a ir a fiestas. Implica renunciar a hacer las cosas tú solo. Implica no tomarlas de sus decisiones en función tuya. Sí. Sino en función de esta pequeña comunidad, ¿no? Que llamamos hogar, ¿no? Y así puede ser este año 2022, ¿no? Que podría parecer ser el 2021. Porque quizás, quizás, no hemos sabido renunciar a algo, ¿no? No es para que se asusten, ¿verdad? Y piensen que piden algún pecado. ¿Verdad que no quieren renunciar? No, 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 sino sencillamente a veces, pues, pues, un mejor año 2022, pues, también implica renunciar a prejuicios, renunciar a chismes, a iras, a cosas difíciles de mí mismo. Pero que si renunciamos o si vamos trabajando en bajarle un poquito a esas cosas, pues, pues, para ser más felices, ¿no? Es para ser más nosotros, es para ser, vivir mejor nuestra identidad, ¿no? Es para que seamos realmente felices, ¿no? Y es esa identidad la que al final se vuelve predicación para que otros encuentren la felicidad. Sí, a eso nos llama Jesús, a ser felices y que le ayudemos a ser felices a los demás, ¿ya? Y, bueno, pedirle mucho a nuestra mamá María, ¿no? Ella que Dios la llamó y ella que dijo que sí, sin dudar, que nos acompañe en este día, ¿no? Para poderlo proyectar, para poder ser felices como ella es feliz. Que la paz esté con ustedes.